La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Granada cumple 25 años de servicio altruista y el consistorio granadino ha querido mostrar su agradecimiento a este colectivo que cuenta actualmente con más de 100 personas que colaboran diariamente con los servicios profesionales de policía local, bomberos y protección ciudadana. Parece que fue ayer, pero realmente hoy ya no se entendería todos los acontecimientos que se hace en la ciudad sin vosotros, ahí en medio, como diríamos. Formáis parte del paisaje, ya cualquier acto importante que hay en la ciudad, pues Protección Civil ahí está ahí para ayudar a vuestros conciudadanos y al ayuntamiento especialmente. Gracias al trabajo de estos voluntarios, algunos llevan hasta 25 años colaborando, se desarrollan con normalidad eventos y actos públicos que conllevan concentración masiva de personas, tales como la Semana Santa, Corpus o Cabalgata de Reyes. Han pasado desde el año 1987 más de 900 voluntarios, se dice pronto. Hombres y mujeres todos de Granada que con su altruismo, voluntariedad y con esa entrega tan especial han hecho posible que este proyecto de incorporación de los ciudadanos a las tareas de protección civil continúe siendo posible en nuestra ciudad. La protección civil es el objetivo de estos voluntarios que contribuyen con sus muchas horas de trabajo no remunerado a una mejor atención a los ciudadanos de Granada.